Mi gusto es ¿Quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo Hoy me lo quita Mi gusto es Aunque me den de balazos No perezo, no perezo Y al cabo mi gusto es Mi gusto es ¿Quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo Hoy me lo quita Mi gusto es Aunque me vean muy borracho No perezo, no perezo Y al cabo mi gusto es Otro día cerdo de ti Mi rosario Sinaloa Pero chiquitita Yo te deseo seguir amando Mi gusto es Pero chiquitita Yo te deseo seguir los pasos Mi gusto es Aunque me den de balazos No perezo, no perezo Y al cabo mi gusto es Y al cabo mi gusto es No perezo